Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. La selección panameña no logró superar a México en la emocionante final de la Copa Oro 2023, cayendo por la mínima diferencia. El partido disputado en el Sofia Stadium presenció el gol de Santiago Jiménez, que resultó ser el único tanto del encuentro, asegurando así la codiciada Copa para el equipo mexicano. A pesar de la derrota, los jugadores de Panamá dejaron una gran impresión en el torneo y muchos de sus partidos mostraron un nivel muy alto. Bueno, creo que ante ellos se reaccionó la prensa panameña tras perder ante México. México campeón de la Copa Oro, duro desenlace para los nuestros, pelearon de tú a tú, creo que hay que estar orgullosos de nuestra selección, realmente lo que hicieron los chicos en este torneo espectacular, a punta de buen criterio, buen fútbol, lo intentaron hasta el final. El fútbol tiene estas cosas, en una jugada en la que nosotros atacábamos no tuvimos la... no tuvimos bien tácticamente a la hora de defender y termina siendo uno contra uno, el delantero normalmente tiene las de ganar. Queda expuesto Coomins, pero hay que estar orgulloso de todo el equipo porque de verdad que peleó de tú a tú con los mejores y sobre todo una lástima. La tercera no fue la vencida, pero apostando a este fútbol, jugando así seguramente volveremos a repetir en algún momento una final. Duro desenlace para la selección, para el país, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Lo bueno es que siempre da revancho. Sí, es correcto. Creo que Panamá tiene ahora el camino. Fueron ocho juegos positivos para Panamá. Es un camino que incluyó la Copa Oro. Panamá ya, menos que Tomás Cristian Seix, ya debe pasar la página. Felicidades al equipo. Debe pensar en lo que viene. Queda para septiembre la Nation League, que es clave, fundamental. Repetir, bueno, seguir trabajando, seguir mejorando. Y sobre todo, David, reponerse rápidamente de esto porque de aquí a septiembre realmente no es que haya tanto tiempo. Es correcto. Y ahora, ojo, los partidos van a cambiar. Los partidos van a cambiar porque los rivales son diferentes y son escenarios diferentes. No vamos a jugar en escenarios grandes. Vamos a ir a Islas, donde es mucho más difícil. Vamos a ir a Guatemala, donde tenemos tiempo que no jugamos. Así que Panamá tiene que mantener este ritmo de juego. Tiene que mantener la idea y el camino que viene es Nation League y clasificar a la Copa América y lo que viene. Viene mucho fútbol. Viene mucho fútbol, pero nada. Lo encontraremos en Copa Oro también. Copa Oro va a ser otro torneo que vamos a retornar. Siempre lo jugamos. Y bueno, México que gana su noveno título. Doce hago título. Doce? Sí, señor. O tenía ocho México y siete Estados Unidos. Once tiene México. Once títulos. Ya, es el torneo favorito de la selección mexicana. Pero nada, de verdad que, pues, más allá de la derrota de hoy ante la selección de México, yo creo que concuerdo mucho con lo que dice Salvador. Nada que reprocharle a los chicos, nada que reprocharle a nuestros pelados. De verdad que han hecho un excelente trabajo llegar a la final de esta edición, la tercera final, para Panamá totalmente invictos. O sea, llegamos bien. Nada, se hizo un buen trabajo. Lastimosamente hoy, pues, caemos ante México, pero bien. Bien por los pelados, bien por la selección, bien. De verdad que hay que sentirse orgulloso de lo que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Sí, sí. No, así es. De verdad que nos han hecho soñar, gritar, sentir orgullo y pasión por nuestra selección. Me siento súper feliz de todo el trabajo que han hecho y han unido nuevamente al país en creer en la selección, en creer que sí tenemos un equipo, en creer en toda esta energía positiva de que vamos hacia lo que sigue y pasar la página y, bueno, aprender de los errores. Sí, sí, no, a ver, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Y sobre todo en una final uno tiene que perder. Hoy nos ha tocado a nosotros, otra vez nuevamente nos toca a nosotros. Pero tarde o temprano, con este trabajo, con estos jugadores, con estos que están acá, o sea, realmente el trabajo, todo trabajo conlleva su proceso, su tiempo, todo llega. Pero hay que seguir trabajando hasta que se pueda romper esa barrera. Hoy no fue un tema de que México fue superior. Es cierto que por lo que representan y lo que son, realmente nos complicaron el partido, pero es lo que tiene la final. Pero Panamá peleó de tú a tú. Uno tenía que perder, nos tocó a nosotros. Fue una jugada, le pudo pasar a Cummins como le pudo pasar a otro. Luego reitero que lo que siempre va a quedar en el aire es por qué Cummins no lo tumba. Pero ya tocará hablar con Jaron en su momento y seguramente dirá que lo que no quería era dejar al equipo con diez y que apostaba a que Mosquera pudiera defender. Al final, Santi Jiménez también es hábil, es su trabajo, es lo que tiene y ya está. Y entras fresquito también. Sí, claro, hoy también entras fresco, exactamente. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol y nos toca a nosotros. Creo que fuera que es una noche dolorosa para todos, pues el ejemplo de jugadores como Rolando, como Gaby, que están aquí con nosotros, que es un placer para nosotros, pues es el proceso. Hoy son hoy Carrasquilla, mañana serán Carlos Pérez por dar un nombre y es lo que tiene, uno evoluciona y va creciendo. Pero realmente hay que estar orgulloso de cómo juega nuestra selección porque apunta, a esta manera apunta a grandes cosas y a seguir por lo menos peleando de tú a tú a pesar de toda la diferencia abismal que hay porque acá no hay infraestructura, acá tenemos una liga que intenta ser profesional. Pero bueno, hoy parece una excusa y parece más de lo mismo, pero al final las realidades son las que son. Sí, totalmente. Nada, pues para todos los que nos están acompañando, todavía conectados con la sele, recordarle que pueden escanear el código QR que está apareciendo en sus pantallas y participar de la encuesta. ¿Qué te pareció el partido de la sele? Un 73% dice que bueno y un 27% dice que malo. Bueno. Bueno. Eh... No sé. No sé. No sé, de verdad, yo tengo sensaciones encontradas porque al final estoy contento, pero triste a la vez, contento por la gran participación de Panamá en la Copa. Ahora llegamos al soñado sexto juego, pero cuando tú tienes esa oportunidad de alegrar a todo un país como pasó en el 2017, que logramos la clasificación a la Copa del Mundo, era el momento propicio para soñar, para lograr ese objetivo. Y de qué manera, digo, no sé si es más duro perder de esta forma que te metan al minuto 87 sin reacción o que el gol se cayera al 45 y tener un 45 minutos para poder reaccionar es muy difícil. Era muy corto el tiempo. A minuto 87 era muy corto el tiempo. No te da nada, es un balde de agua fría. Realmente reaccionadas. Exacto. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento muy doloroso, demasiado doloroso. A ver, agradecido por toda la gente que está aquí con nosotros. Tus palabras Gaby para ir terminando esta transmisión. Decirles, más que todo a los muchachos, lo orgullosos que estamos de ellos. Nos ilusionaron como dijo Aylin, es triste, porque sé la ilusión que tenían todos. Era un bonito escenario para poder quedar campeón, pero bueno, lastimosamente no se pudo. No hay nada que reprocharles. Crack Santiago Jiménez entró de cambio al minuto 85 y al 88 hizo el gol para la victoria mexicana ante más de 70.000 espectadores. Que presenciaron la tercera caída de los panameños en una final de la Copa Oro. A lo largo del partido, el equipo mexicano ejerció un mayor dominio sobre la pelota y tuvo aproximaciones que fueron resueltas por el portero Orlando Mosquera. Por su lado, los panameños supieron soportar el agobio y también pusieron en aprietos a México. Sin embargo, les faltó puntería y se encontraron con el portero Guillermo Ochoa. Bueno amigos, hasta aquí el video. Suscríbete a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.